Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Madre bondadosa y misericordiosa, vuelvo a Ti en esta noche que llega, me abandono en Tus brazos para poder tener un descanso pleno y así poder recuperar las fuerzas que dejé en la jornada del día. Te consagro a Tu gran amor de Madre mis ojos, mis labios, mis pensamientos y mi actuar. En una palabra te consagro todo mi ser, porque confío en que me guiarás siempre a mi Señor Jesucristo y de Él me traerás todo lo que con fe te pido en esta oración. Esta noche, Madre mía, quiero que sepas lo alegre que me siento al estar inundado en Tu amor, ese amor que ha cubierto toda mi habitación. Gracias por ser una madre preocupada por el bienestar de sus hijos, demostrándonos lo importante que somos para Ti. Hoy te quiero pedir que intercedas por mí, ayúdame a cumplir mis sueños y guárdame de la maldad del mundo. Muchas gracias por la compañía que me brindas, por la gracia de las que está llena y no dudas en brindarnos a quienes buscamos Tu auxilio. Cúbrenos con Tu santo manto en esta noche y concédenos un descanso reparador. Ten en cuenta lo mucho que me esfuerzo en mi trabajo y en el anhelo que tengo en cumplir mis metas. Te las encargo mi buena madre. Confío en el poder de Tu intercesión y en Tu gran amor materno. Fortalece nuestra fe la esperanza del amor. Infúndenos el espíritu de la oración para que sigamos superando todas las adversidades que se nos presenten y que sepamos ser prudentes al corregirnos, resolver los problemas con mucha comprensión y sabiduría. Gracias, Madre mía, por Tu amor que me guía siempre a Jesús, camino de verdad y vida, para que habite siempre en nuestro hogar. Manténnos alejados del pecado, sé instrumento de luz, gozo y santificación, como lo fuiste en la familia de Nazaret. Eres para nosotros, Madre, Maestra y Reina. Madre bendita, gracias por el alimento que a diario nos permites y que no falta en mi mesa. Gracias por estar presente en todos los momentos de mi vida. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida.